Si hay alguien irreverente o corriente y polémico en la Liga MX, ese es el patón Guzmán. Estas son algunas de sus Nahueladas. De Mimo en la Liga Cup. Recientemente en el partido de 16 avos de la Liga Cup, Tigre se jugaba su pase ante Vancouver desde los 11 pasos. Nahuel se vistió de héroe y mimo antes de atajar un penal y se sacó serpentina de la boca. El empujón a Nico Castillo. En el clausura 2018, en un partido entre Pumas y Tigres, Nahuel agredió a Nicolás Castillo. Tras una jugada en su área, el guardameta se acercó por atrás al delantero empujándolo hacia el poste de la portería, encarando a Cota. Semifinal de vuelta de la Conca Champions de este año cuando León eliminó a los del norte. El patón fue a buscar a Rodolfo Cota para echarle pleito, pero el guardameta de la fiera se contuvo y hasta lo ignoró. ¿Recuerdas algún otro momento de Nahuel Guzmán?